Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en un juego que no lo conozco, que no he leído el título Pero vamos, es de escondiste, listo, y tema, vamos a empezar Como ya ven, bueno, venga, venga, no, mierda, mierda, mierda Bueno chicos, lo que van a hacer este juego es ahora, muy bien, es online con todo Uy, bueno chicos, soy un conejo, podemos elegir nuestra skin, ya se lo voy a mostrar, también podemos liberar, chicos, la gente Como sabes, este juego se trata de escondite, como un video online, como todos esos juegos Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es jugar hasta el nivel animal Y listo, también, y con las dos horas de un directo Uy, no me agarré, ¿qué me agarré? ¿qué me agarré? me agarré Uy, es un cherry Como ya sabrán soy un conejo, porque es el animal que más me gusta Bueno chicos, creo que le voy a mostrar todas las skins que hay, los comunes y los animal Bueno, ya volvimos de acá que estuve con el maldito nivel bonus ese que me estaba jodiendo toda la vida Pero bueno, estamos aquí Miren chicos, lo que hay que hacer Toma, este es el de bronce, el tipo de bronce ¿Qué es ese tipo de bronce? Hola, un gote de oro, creo Y junto a las patitas No, que me... Hijo de jota Ah, no Acá libero Vamos, acá está el Spiderman Esto es el Spiderman, comentábamos No, 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 por meterme acá No, 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 no Bueno, ahora vamos a jugar como astilladistas Ninguno tiene el skin, soy un conejo Este nivel de maldito Les recomiendo jugar en el mismo modo de agua Porque es el doble de más fácil de astillar a los codos Y el doble de más fácil de que se atrapen Lo voy a quitar Y ya bien Vamos, papá ¿Qué es uno? Chao Uy, ni siquiera me dijo otro lujo Bueno, ahora es esconder Uy, uy, uy No, 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 no No, 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 no No, las patitas Las malditas patitas que tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy 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 Pisa la cagada de esto Uy, uy, uy Uy, uy Un chanchito A ver unas patitas Patitas negras Tenga Otro más Ahí hay alguien Otro bombero Un animal también Tiene Qué bailesito Con el conejo Es No, no, no Vamos con el conejo Bueno Vamos con el conejo 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 No, no, no Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Corre con las patitas Mariano Corre con esas patitas No, 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 no No, 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 no Uy, como estoy escapando Estas patitas Estas patitas Estas patitas Estas patitas son mágicas, huevos No, no, es muy fácil Es muy fácil De acá abajo Vamos, vamos, vamos Con las patitas Con las patitas Con las patitas Uy, cuántas patas Vamos, hombre Vamos, patitas negras No, no Ay, yo voy a pillar Esto es más fácil pillar Que esconderse El doble es fácil Vamos Vamos a manejar patitas A ver dónde hay un pata Hay un pata sucia Un panda Otro pelotito Otro pata sucia Otro pata sucia Otro pata sucia Conejo No, 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 no Otro pata sucia Otro pata sucia Otro pata sucia me sigue por acá el otro espyramón me tiró acá arriba no huevo no 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 de verdad ahí no no ahí tenés el superman se cachó 3 no huevo no 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 me pilló me pilló me pilló me pilló me quita lo que Dios quiera es muy difícil huevón no 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 dónde están los negros ahí está una mortadela mortadela he pillado uno rojo y uno azul mortadela atasca pilló uno pilló uno no hay nada hicieron a la loma la puta mía ah es que estoy siguiendo un rato en mi propio rastro no ya perdí 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 común inútil quiero ir por el barman quiero ir por la piel los barman hay unas patitas allá tengo unas patitas por ahí ufff toma por eso que estén ¿dónde estarán? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está metido? ¿dónde estás? ¡caritas! ¡vamoo huevón! listo acá nos escondemos mira la mierda está el pirata ¡cure! 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 puede ser que te espine y acá está el negro ¡ay! 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 ¡te jode! a ver si puedo ¡que me escapó! ¡soy el último huevón! ¡soy el último! ¡ay! ¡vamos huevón! ¡34! ¡34! ¡34! ¡35 huevón! ¡no huevón! ¡esto va a estar bueno! ¡esto va a estar bueno! ¡eh! ¡es po! ¡espo! ¡espo! ¡pupando! oh oh vos sos muerto loco huevón no me mates que no me mata soy el conejito soy el conejo loco huevón ¡ah mira! te lo libero todo te fue liberante como si ¡no huevos! ¡no huevos se me va a matar! me mata me mata sepa 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 si no ¡suy! ¡no! 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 Bueno chicos espero que les haya gustado muchos videos Compartir, darle a like Para que se la siga trayendo Y a las dos esperense chicos que va a estar el directo Contra, en Clash Royale Contra red de videos O sea, dos canales contra uno O sea, esto va a estar bueno chicos Y bueno, adiós